En la Intendencia Regional se llevó a cabo la firma de convenios para ejecutar distintas iniciativas en las comunas de Bio Bio, donde Mulchen se adjudicó cuatro proyectos con un monto superior a los 200 millones de pesos. La actividad estuvo encabezada por el Intendente Rodrigo Díaz, quien estuvo acompañado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, Joana Pérez, consejeros regionales y alcaldes de la región, donde destacó la participación del Edil Mulchenino, Jorge Rivas. En la ocasión, el Intendente firmó los convenios con cinco comunas de la región del Bio Bio, con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, destacando entre ellos las iniciativas adjudicadas a la comuna de Mulchen, las cuales fueron destacadas por el alcalde Jorge Rivas. La máxima autoridad mulchenina se mostró contento de poder cumplir con estos sueños de la comuna, que van a beneficiar a distintos sectores de Mulchen. Estamos contentos porque estas ideas, estos sueños que eran de nuestra comuna, hoy día se han transformado en algo concreto, en un proyecto, un proyecto que ha sido aprobado, hoy día estamos firmando este convenio y nos va a permitir a nosotros llevar adelante las licitaciones respectivas con la finalidad de poder concretar prontamente cada una de estas obras. Nosotros tenemos un centro cultural y comunitario, tenemos un espacio público en Barro Arana, también tenemos la reparación de distintas sedes sociales, entre otros proyectos que han sido aprobados en el día de hoy. Así que estamos muy felices y por supuesto vamos a seguir creciendo y progresando por el bienestar de nuestra comunidad. En tanto, el Intendente Rodrigo Díaz señaló que este acto es de mucha importancia, pues permite dar curso a las decisiones tomadas por el Consejo Regional al aprobar los fondos, ya que a través de la firma de convenios se dice que estos más de 2.000 millones de pesos están destinados a dos iniciativas muy relevantes para todos aquellos que las han postulado y permite que se justifique el traspaso administrativo de los recursos a los municipios. Cabe mencionar que las iniciativas aprobadas para Mulchen son la construcción del espacio público en calle Barro Arana, la edificación del Centro Comunitario y Cultural Municipal, la construcción de la sede deportiva y social del sector Villa Esperanza y la reparación de sedes comunitarias en distintos sectores de la comuna.